Bueno, bien, gracias, buenos días a todos. Gracias Facundo, Natalia, por hacer el aguante. Y bien, lo que hace la presentación. Nos marcó bien Facundo de qué se trataba la producción orgánica, desmitificar cuestiones y aclarar bien cuando uno habla de producción orgánica qué está realmente hablando. Natalia nos planteó a nivel mundial, a nivel nacional, cómo está posicionada la producción orgánica. Y tomamos el guante acá desde Facultad de Agronomía y decir cómo preparar profesionales para este mercado relativamente nuevo para nosotros y con una potencialidad más que interesante. De ahí que la formación profesional universitaria en la producción orgánica quedó plasmada en una carrera universitaria, una tecnicatura, la tecnicatura en producción vegetal orgánica, que fue aprobado su nuevo plan ahora a inicio del 2014. Pero ya desde el año 2003 que se está dictando a través de la Facultad de Agronomía y la Universidad de Buenos Aires. Es notorio todo lo que hace a aumento de población, esa necesidad de satisfacer la demanda de alimentos. Opciones que se pueden llegar a tener o que se plantea a nivel mundial es cada vez mayor uso agroquímicos, lo cual viene directo e indirectamente asociado a lo que es uso de biotecnología dentro de lo que hace a esas producciones convencionales, asociado a lo que es organismos genéticamente modificados o incorporación de nuevas tierras. Cualquiera de las carreras que estemos cursando acá en facultad no nos indican que es la forma de hacerlo esto, sino que nos queda bien claro que la única opción que tenemos o la más fácil, la más real, es a través de mayor conocimiento por metro cuadrado. De ahí la formación en las 10 carreras distintas que tenemos acá en facultad de cómo se está pensando desde FAUBA hacia el exterior. Dentro de lo que hace a un resumen de lo que ya plantearon tanto Natalia como Facundo, Argentina respecto a la producción orgánica tiene condiciones agroecológicas más que importantes, barra gran cantidad de ambientes climáticos sedáficos, lo cual nos permite una gran diversidad de producciones. Tiene una legislación acorde a las exigencias de mercados internacionales, lo cual nos permite entrar a gran cantidad de mercados y con una certificación más que válida. Existe la comisión asesora que planteaba recién Natalia. Y tenemos un potencial oferente ante creciente demanda de esos productos orgánicos a nivel mundial. Cuando dentro de la comisión asesora se hizo la matrífoda, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de lo que hace al sector orgánico, aparecían ciertas fortalezas, lo que hace a un modelo holístico de producción, alto potencial de crecimiento en volumen, un sistema normativo como comentábamos antes importante, existencia de la comisión asesora, gran cantidad de representación de organizaciones sectoriales representativas, los productores, comercializadores, las certificadoras, instituciones del orden público, existencia de productores confiables. Dentro de las debilidades, bueno, apareció un estancamiento en el número de operadores, dificultad para incorporar pequeños productores a ese sistema, sobre todo lo que tiene que ver con la certificación de los mismos, de sus producciones. Mayores costos de producción sin precios de venta diferencial durante ese periodo de transición. Un escaso desarrollo del mercado interno, sobre lo cual se está trabajando actualmente. Ausencia de política de mediano y largo plazo, algo que viene siendo reemplazado o se quiere subsanar a través de este PEA, del Plan Estratégico Agroalimentario. Ausencia de mecanismos para probar insumos. Y uno más llamativo, la escasa cantidad de profesionales especializados en producción orgánica. Dentro de las oportunidades aparecía esa demanda creciente en los mercados internacionales, oferta en contraestación, por estar ubicados en el hemisferio sur, entramos en contraestación con gran cantidad de productos, sobre todo pensando en aquellos cuyo objetivo de producción tiene que ver con comercializarlo en forma fresca. Aumento de consumidores, desarrollo del mercado interno y nuevamente la formación de profesionales como una oportunidad. Como amenazas aparecía un buen aumento de competencia de productores de otros países del hemisferio sur, alta concentración de mercados y el tema de un fuerte avance en investigaciones, todo lo que tiene que ver con biotecnología, muy asociado a producciones convencionales. No hay avances en biotecnología o en demasiada investigación en las producciones orgánicas. De ahí que no sólo lo que hace a la formación profesional en el área de orgánico dentro de la facultad tiene que ver, sino que también es esa otra pata que hace a la universidad que es la parte de investigación. Hay varias líneas de investigación dentro de FAUBA que hace al aporte en materia orgánica. Y mucho tiene que ver con las tesis de grado que van haciendo los alumnos en el momento de recibirse. De ahí aparece la Tecnicatura en Producción Vegetal-Orgánica, cuyo objetivo es formar técnicos con sólidos conocimientos, espíritu crítico, o sea, tiene una buena... Muy sólidos los conocimientos que tienen, a la par de cualquier carrera universitaria. El espíritu crítico, más que necesario dentro de lo que hace a este tipo de formación, porque no son recetas, sino que son artesanos de lo que tienen que hacer en cada ambiente y en cada producción. Capaces de manejar sistemas. Eso es muy llamativo ya desde las primeras asignaturas que tienen, donde todo lo manejan a través de sistemas. O sea, tienen que pensar como un todo, todos los componentes que hacen a ese sistema de producción. Aplicando principios, obviamente, de la producción orgánica. De ahí apareció la propuesta curricular, dividida en cuatro campos. Es la parte pedagógica. Aparece un campo de formación general, donde son asignaturas de transmisión cultural en sentido amplio, las más comunes. Aparece introducción a los sistemas de producción vegetal. ¿A qué apunta eso? Esa asignatura es producción de biomasa. ¿Cuáles son los factores ambientales que me permiten la fotosíntesis, el crecimiento? Lo que hace a desarrollo y esa generación de biomasa y cómo esa biomasa que se va consiguiendo en el cultivo se particiona al órgano de cosecha que a mí me interesa. Sociología de extensión agraria, introducción a la agronomía, informática. Otro campo es de formación de fundamentos, donde ya aparece una asignatura de ciencias básicas. Botánica morfológica, botánica sistemática, química general aplicada y bioquímica, fisiología, principios de ecología, edafología. Dentro del campo técnico ya específico es el saber hacer. El saber hacer diferencial dentro del orgánico pasa por sanidad vegetal en producción orgánica, o sea, no es qué aplico o qué me conviene hacer como para evitar malezas y enfermedades e insectos, sino cómo hago un control integrado de las mismas. Lo que hace a fertilidad de suelo, mantener esa fertilidad física y química del mismo, o sea, la sustentabilidad de la producción orgánica. Riego y drenaje. Técnicas orgánicas de propagación. Podemos hacer propagación de plantas, usualmente se usan muchas hormonas, todo de síntesis, como bien planteaba Facundo, uno de esos principios básicos de la producción orgánica es no usar productos de síntesis, de ahí que se está dictando esta asignatura utilizando hormonas naturales. Hay muchas líneas de investigación también y tesis de grado en esa área. Y gestión y planificación de la empresa y mercados y comercialización. O sea, dos áreas que tienen que ver con cómo administro la empresa, mi empresa de producción orgánica, de comercialización, cómo asesoro y cómo incursiono en el mercado. Cuáles son las conveniencias como para comercializar esos productos. El último campo ya es de prácticas profesionalizantes, donde ya entramos en integración de todos los saberes del anterior. Ya son las asignaturas de tercer año donde entramos en todas las producciones orgánicas. Las intensivas, horticultura, fruticultura, las extensivas, producción de granos, forraje, que ahora las vamos a detallar. Natalia nos planteaba hace un rato cómo había evolucionado, cómo había evolucionado la producción año tras año. Y lo que me interesaba de acá era ver cómo estaba particionado, cómo era el aporte de estos productos vegetales, donde, como bien marcaba Natalia, el gran porcentaje tiene que ver con cereales y alegrinosas, con hortalizas, legumbres, frutas, cultivos industriales, etcétera, otros cultivos esencialmente regionales. Y la idea era que la tecnicatura tenía que contemplar todas estas posibilidades de mercado. Del mismo modo, esa agroecología que nos caracteriza dentro de la Argentina y que nos permite tener muchos ambientes con una potencialidad enorme de diversidad. Diversidad en lo que hace a tipos de producciones. Acá estaban ubicados distintas producciones orgánicas, distintos productos, pero la idea del técnico que egresa de acá de FAUBA es que va a estar capacitado para incursionar en cualquiera de estas áreas. Porque va a tener la información básica como para interpretar el ambiente, tanto la parte climática, edáfica, de mercados, etcétera, de cada sitio, y poder adaptar, acomodar lo que es ese ambiente a la producción orgánica que no le interesa. Si tenemos una escala temporal desde el momento que inicia el cultivo hasta el momento que sigue avanzando en lo que hace desarrollo, tengo muy distintos objetivos de producción. Yo acá tengo especies hortícolas anuales, perennes, cultivos de grano, anuales obviamente, hortícolas también de fruto, perennes en lo que hace a frutales, lo que tiene que ver con forrajes. Y todo este ciclo me lleva a que algunos productos los obtengo en estadios iniciales, en las primeras etapas vegetativas de inicio del cultivo, tanto en lo que hace a consumo humano como consumo animal. Si yo quiero hacer carne, huevos o leche orgánicas, tengo que darle de comer biomasa vegetal orgánica a esos animales como para poder dentro de esa trazabilidad, poder certificar esos últimos productos animales. Acumulación de reserva en sistema radicular, estadio muy marcado dentro de lo que es el ciclo cultivo, que es la exploración, es un cambio morfológico y de desarrollo muy marcado entre los ciclos cultivos, puede ser mi objetivo de producción en algunas especies. Combinación de gametas en el caso de floración pasa a cuajar, a hacerse un fruto, ese fruto lo puedo cosechar en forma verde o en forma madura. Y según el objetivo de producción que yo tenga, mis ciclos son más largos, más cortos, lo cual yo voy a manejar en función de características de desarrollo, de factores ambientales que imprimen una característica particular en lo que hace al desarrollo, esencialmente temperatura y fotoperiodo. Por eso todo ese barrido que yo tenía, esas posibilidades que tenía dentro de ambientes distintos dentro de la Argentina, es de la forma en que ustedes salen capacitados a través de la tecnicatura de abordar este tipo de producciones. En primer año, así es como está diseñada, son tres años de duración la tecnicatura. Están separadas así en cuatrimestres. Las que están marcadas acá con fondo en color son aquellas distintivas, diferentes, diferenciales, ya desde el inicio en lo que hace a la formación de orgánicos. Como les comentaba antes, introducción a los sistemas de producción vegetal, que es donde se aprende, se entiende a generar biomasa y poder condicionar el objetivo de producción que a mí me interesa comercializar, obtener de cada una de esas producciones. Botánica sistemática, distinta a las que se dictan en otras asignaturas, no porque haya una botánica sistemática de producción orgánica, pero sí por las especies específicas que se ven en esa asignatura. Introducción al metabolismo vegetal. Sí, es una segunda parte bioquímica que quedó así dividida, introducción a las biomoléculas, introducción al metabolismo vegetal. Y lo que ven acá en esta asignatura es, por ejemplo, metabolitos secundarios, los cuales me sirven como para interpretar y entender por qué asociando especies puedo llegar a ahuyentar insectos o, por el contrario, atraerlos, cómo hay efectos ideales de asociación entre especies, etc. O sea, entrar a la parte bioquímica de interpretar el porqué de las cosas. En segundo año, entramos en edafología, con un manejo más que importante de ese suelo, como comentaba antes, como sustento de lo que hace a la producción vegetal orgánica. Microbiología. De nada me sirve hablar de lo orgánico si no interpreto qué es lo que pasa dentro de la microbiología. No sólo en lo que hace a producción primaria, dentro del suelo, dentro de lo que hace un compost, sino también en lo que hace posteriormente a elaboración, a ponerle valor agregado, a sacarle perecibilidad a productos. Cuando entran las últimas asignaturas de lo que es industrialización, ahí ya tengo que aplicar la microbiología. Sanidad vegetal en producción orgánica, como marcaba antes, distinta de la otra por el abordaje de la misma. Producción orgánica. Producción orgánica a cargo de Facundo tiene que ver con todo el tema de normativas, todo lo que hace a trazabilidad, arranca con aspectos de agroecología, conceptos que toma de ahí la producción orgánica, todo el tema de certificaciones. Y se trabaja en la segunda parte de la asignatura, segundo bimestre, con análisis de casos. Con lo cual salen más que formados con ejercicios reales, de situaciones reales. Técnicas orgánicas de propagación, algo que les comenté anteriormente. Fertilidad de suelo, tan importante como lo que hace la edarfología, en el concepto de mantener ese factor de producción. Y aparece también un taller de práctica. Este taller de práctica es anual, arranca en marzo, termina en diciembre, o sea, abarcan los dos patrimestres. Hay una continuidad como para que el alumno tenga una idea de desde el vamos, qué es lo que viene ocurriendo en la sucesión de cultivos, estacionalidad de los mismos, objetivos de producción, etc. Y eso hacen la práctica acá en la huerta orgánica experimental de la facultad. La idea acá en el taller de práctica es, como está en segundo año, ya integrar todas las asignaturas. O sea, interpretar dentro del taller de práctica y en la huerta, climatología, qué es lo que pasa con ese ambiente, qué es lo que ocurre con el suelo, qué ocurre con la fertilidad del suelo, qué trabajos hacemos en el suelo, si aplico un alayo, un motocultor, qué pasa con la estructura del mismo, cómo repercuten los rendimientos, cómo hago asociaciones, rotaciones de los cultivos, presencia de malezas, plagas, enfermedades, etc. La idea es que muchas asignaturas colaboren en la misma, se vayan integrando todo a través del taller de práctica. Ya entrando en tercer año, entran las producciones orgánicas ya específicas, o sea, todo lo que sea intensivo, de horticultura, fruticultura, granos y forrajes, o sea, lo que es producción de granos, oreaginosas y lo que tiene que ver con forrajes, esa biomasa como para darle de comer a animales. Cultivos industriales, no sólo los cultivos industriales tradicionales, sino como planteaba antes Natalia, el tema de cosmética, el tema de textiles, algo que en lo orgánico a nivel mundial viene marcando un rumbo, la idea es formarlos también ahí. Industrias de la alimentación, sacarle esa perecibilidad a esa producción primaria. Y como diferencial también, mercados y comercialización, ese mercado muy particular de lo orgánico. Finalmente, como todas las carreras universitarias, un trabajo final, una tesis, y va a ser un denominado así, trabajo final, donde la idea es analizar a través de toda esta formación que tuvieron, distintas situaciones. Si lo miramos desde el punto de vista de los principios que marcaba Facundo de la producción orgánica, cómo abarco, cómo abordo cada uno de esos principios a través de las asignaturas, estarían contemplados así. Para mantener, mejorar fertilidad de los suelos a través de DAFO, fertilidad, microbiología, maquinaria agrícola, qué tipo de maquinaria utilizo, labranza vertical, no, hasta dónde puedo interferir dentro de ese suelo. Sistemas de riego y drenaje. En el principio de favorecer diversidad, obviamente, ecología, introducción a los sistemas de producción vegetal, microbiología nuevamente, sanidad vegetal, y las producciones orgánicas, hortícola, frutícola, y las extensivas. En no usar productos de síntesis química o organismos genéticamente modificados, química, bioquímica, ecología, microbiología, sanidad, fertilidad, y las técnicas orgánicas de propagación. O sea, todas aquellas asignaturas que me preparan como para no tener que utilizar esos productos de síntesis e interpretar qué es lo que está precisando el medio, ese sistema. Posee trazabilidad. De ahí informática, sociología de extensión agraria. ¿Por qué eso? Porque tengo que saber la historia, como decía Facundo, tengo que saber la historia con esa trazabilidad del producto que estoy consumiendo. Y esa historia pasa por tener registros, y esos registros tienen que ver con que desde el punto de vista de la sociología de extensión agraria se capacite al productor, y sobre todo cuando son pequeños productores, en hacer esa trazabilidad de esa producción como para poder finalmente estar certificados y poder vender la producción en forma orgánica. Bueno, lo que hace a la asignatura producción orgánica y ese taller de práctica. El perfil de graduado que se espera que esté internalizado totalmente con el abordaje a través del concepto de sistema, que es lo que venía planteando hasta el momento. Pensar en tecnologías de procesos versus tecnologías de insumos no es qué aplico, sino qué tendría que haber hecho antes de que me ocurra este desbalance dentro de mi producción. Constantes prácticas integradoras, a través de tanto lo que es ese taller de práctica como dentro de cada asignatura siempre hay prácticas de laboratorio, a campo, de las primeras materias que ustedes están viendo en la carrera, se van haciendo ciertas prácticas, lo cual después van a cerrarse e integrarse dentro de lo que es el taller de práctica o en las producciones propiamente dichas. Y tienen durante la formación relación siempre con todos los actores del medio, con lo que son las distintas asociaciones, productores, consumidores, hay viajes con distintas asignaturas que se van haciendo y la idea es que el profesional salga de acá bien formado, con ese sólido conocimiento que comentábamos anteriormente, pero esencialmente que cuando salga al medio no le resulte extraño, sino que se sienta cómodo porque ya lo vivió durante los años de la formación profesional. Algunas prácticas de las que hacemos, esto no es más que la visión, acá tenemos pabellón central donde estamos ubicados nosotros ahora, sistematizado en camellones, distintos tipos de cultivos, convivencia de distintas especies, distintos objetivos, distintos ciclos, ensayos de tesis de grado, un trigo es eso de una tesis de grado, lo que hace a preparación de suelo, conlayas, maquinarias, el hecho de estar el suelo siempre cubierto, algo que comentaba Facundo, lo que es manejo de fertilización, el tema de compostajes, el tema de abonos verdes, leguminosas, dentro de lo que hace a la rotación, manejo integrado de plagas y enfermedades, no hablo de control, no hablo de eliminar, uno habla de manejo integrado de plagas y enfermedades, identificar daños de distintos insectos, los que son malos, los que son buenos, interacción entre ambos, lo que hace a enfermedades, etcétera. Bien, estos son nuestros logos, que nos caracteriza, lo que hace la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía y como marcaba antes Natalia, no, Facundo, lo que hace al sello orgánico argentino. Mi dirección de mail, mi nombre. Antes de terminar, nos iban a surgir preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, pero mi idea era siempre después de las charlas aparecen, o al menos a mí, me quedan dudas. Uno hablaba de los principios de producción orgánica, genial, mantiene mejor a fertilidad de suelo. ¿Logro mejorar o mantener a través de rotaciones? Y por otro lado, ¿qué entienden por rotaciones? ¿Está muy claro eso o no? A través de las asociaciones que está tan en boga de hablar y poner, asociar o hacer rotaciones, etcétera. ¿Yo puedo hacer eso? ¿Puedo cumplir con este principio? Otro es favorecer la biodiversidad. Sí, tengo biodiversidad, pero tengo una disyuntiva entre preciso biodiversidad, pero por otro lado digo, no, tengo que hacer un control de malezas porque compiten, compiten por recursos escasos a nivel de suelo, agua, nutrientes, a nivel aéreo por radiación solar. Esa competencia, ¿y qué hago? Saco las malezas, pero pierdo biodiversidad. ¿Cómo convivo con eso? Concepto de umbral de daño al respecto. Biodiversidad de insectos, ¿preciso? Que exista gran cantidad de insectos y los tengo que traer, ¿cómo hago? Para traer eso, eso significa que realmente preciso esa biodiversidad. Y donde no la veo y es más importante esa biodiversidad. No usa productos de síntesis química ni OGM. ¿Y puedo usar algo si tengo insectos dañinos o enfermedades? O sea, me parece algo de eso, no puedo usar nada. Tuve que haber hecho antes algo, sí, genial, pero en ese momento no puedo hacer nada. Algún concepto, uno de los conceptos de lo que hace a la trofobiosis. Y posee trazabilidad. Trazabilidad como antes, definió Facundo, ¿no? Esto no es más que la definición del Códex Alimentario. Capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de los pasos específicos. El primario, lo que hace a producción, lo que hace a transformación, si es que lleva, y distribución, por definición del Códex Alimentario. ¿Es tan difícil esa trazabilidad que me marca la posibilidad de certificar o no? Ahora sí, gracias a los organizadores por la invitación. Gracias por la iniciativa de hacer estas jornadas más que interesantes dentro de FAUBA, posicionamiento más que interesante. Y bueno, hace mucho se creó el área de producción vegetal orgánica dentro de la facultad. O sea, es equivalente a una cátedra, con lo cual marca bastante lo que es el posicionamiento del orgánico y cómo responde facultad a esa necesidad de formar profesionales dentro del sector. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.